Establecemos un nuevo contacto en directo, vamos de inmediato al Palacio de Miraflores con palabras del Ministro para la Defensa, Vladimir Padrino López. El Presidente de la República y Comandante en Jefe. Sí, a esta hora continuamos transmitiendo en vivo y en directo desde el Palacio de Miraflores, específicamente en el Salón Ayacucho. En este momento toma la palabra el Ministro para la Defensa, Vladimir Padrino López, Comandante Estratégico Operacional y responsable de la Gran Misión de Abastecimiento Soberano. En este momento toma la palabra, le habla a los empresarios y vamos a escuchar de qué se trata. Adelante. Son mecanismos para ir por encima de las instancias convencionales porque estamos en situaciones no convencionales. El país está ahorita asumido en una situación no convencional donde se han roto todas las reglas. Unas, unas inducidas, otras por propias deficiencias que tenemos que corregir, otras por falta de gobernanza, como decía el Vicepresidente. Pero todas esas cosas hay que alinearlas. Nosotros pensamos que una de las maneras para alinear todos los factores que influyen en la producción es tener un mando centralizado. Es decir, que si hacemos un diagnóstico y ya estamos como bastante, diríamos, hartos de tanto diagnóstico, dentro de esos diagnósticos que hemos realizado, bueno, hay mucha dispersión en los esfuerzos. Hay una falta de articulación entre los entes intervinientes, entre el Estado, entre las fuerzas productivas del sector privado. Es decir, es un asunto de disciplina, es un asunto de disciplina. No es un asunto de militarizar. Yo soy un hombre formado en la ciencia y el arte militar, pero no me gusta el militarismo. No me gusta la intervención militar en los asuntos que no son de naturaleza militar. Pero esto es un asunto de seguridad y defensa de la patria. Y por eso la Fuerza Armada, bueno, ha sido puesta y colocada al frente de una situación que afecta a la seguridad y defensa de la Nación. Por instrucciones, precisamente, del señor Presidente y Comandante en Jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. La Fuerza Armada va a estar allí como un factor de articulación, de planificación estratégica, con toda su plataforma logística, de supervisión, de fiscalización. Y aquí hemos incorporado tres palabras claves. Que es acompañamiento, que es asistencia, y además, bueno, verificación, pues. Verificación. No es intervención. Si hiciese falta intervenir, bueno, el Estado tiene todos los mecanismos para intervenir, habida cuenta de que estamos en una situación, repito, no convencional, y que el Presidente, en ese escenario, ha dictado medidas y mecanismos que están contemplados en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, como decretos de emergencia económica y estados de excepción. Entonces, se trata de poner un poco de disciplina. Y para ello, el Presidente, bueno, ha anunciado un nuevo mecanismo, una nueva misión, una gran misión de abastecimiento soberano que incluye lo productivo. No es solamente irnos a una función de todo el entramado logístico, que es el abastecimiento. No, incluye la producción, incluye la gobernanza de la distribución, incluye también, bueno, la verificación. Ustedes, si han visto las noticias desde temprano, hoy hemos comenzado con algunas acciones muy pertinentes que van a ayudar, van a ayudar a empezar a colocar un poco de dosis, de disciplina en todo el proceso. Hemos ocupado algunos puertos, algunos puertos, y, bueno, hemos comenzado a visitar algunos silos, almacenes, a visitar empresas públicas, privadas, precisamente para ir teniendo dentro de esos diagnósticos y subdiagnósticos lo que hemos hecho, un gran diagnóstico nacional que nos permita poner orden en toda esta situación. Nosotros tenemos capacidad instalada en el país para abastecer a todo el país. Aquí la tenemos. Por supuesto, el presidente de la República ayer anunció o refería, pues, un árbol de problemas, un árbol de problemas, de problemas que están allí existentes y que nosotros como gobierno reconocemos, porque forman parte también de algunas omisiones desde el punto de vista del gobierno, sin olvidar, sin olvidar, bueno, todas las cosas que se hacen para perturbar, para dañar, para desviar, para causar molestia, para neurotizar a la población, para causar el caos, la anarquía. Todo eso junto, todo ese mapa junto debemos colocarlo en el Comando Estratégico Operacional a partir de este momento para nosotros, en unión con ustedes, el sector privado, en unión con el pueblo, la fuerza, los sujetos protagonistas, la fuerza trabajadora, que son sujetos protagonistas de todo este proceso, participemos de manera armoniosa. Armoniosa desde el punto de vista de las relaciones de distribución, armoniosa desde el punto de vista técnico, armoniosa desde el punto de vista de relacionamiento con la naturaleza, desde todo punto de vista, es decir, lo que tenemos que buscar es un punto de armonía para que el país salga adelante de la coyuntura en que nos encontramos a una situación de una esperanza constructiva, no una esperanza etérea, ni que se disuelva en el aire, una esperanza constructiva para el beneficio del pueblo de Venezuela. Si algo debe unir a todos los venezolanos, si algo debe unir a todos los venezolanos, a todas las venezolanas, es precisamente salir de la coyuntura económica y salvar la república, salvar la unidad y ganar la paz como siempre, y reiteradamente lo dice el presidente. Hay problemas, hay problemas, instalada de precios, deficiencias en materia de almacenamiento, de logística, esto que estamos hablando es, tiene un eje transversal que es esencialmente logístico. Y en la ciencia y el arte militar, bueno, se conoce en profundidad todas las funciones logísticas, el almacenamiento, el transporte, el mantenimiento, la distribución, etcétera. Todas las funciones logísticas son muy bien estudiadas desde la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, desde donde nosotros humildemente pretendemos aportarle al país, en función del bien común. Problemas del acaparamiento, problemas del deficiente sistema de distribución, de almacenamiento, de acopio, sobre todo el sistema frío, y otros problemas que están allí presentes. Problemas precisamente de las distorsiones que se han generado y de la entropía que se ha generado en toda la economía venezolana. Tenemos que salir nosotros de esta situación. Y por eso es que uno de los objetivos estratégicos que nos hemos planteado es precisamente gobernar. Un gobierno que no gobierne, bueno, no gobierna. El gobierno ha estado haciendo ingentes esfuerzos, y como lo dijo el presidente ayer, hemos estado dando golpes tácticos. Golpes tácticos, pero estructuralmente no hemos superado la barrera de la gran avalancha que significa las grandes distorsiones inducidas, muchas desde el exterior, y muchas desde aquí, lamentablemente, desde fuerzas internas, lamentablemente. Entonces hay que gobernar e impactar favorablemente en el modelo distributivo, en el modelo productivo, repito, desde el punto de vista armónico. Entonces, allí el presidente de la república lo describió de manera general, de manera general, y bueno, señaló allí siete vértices, siete componentes que nosotros hemos identificado para hacer el abordaje. Ese abordaje lo vamos a hacer, repito, desde el Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada, y con un comando nacional. Yo sencillamente soy un actor más de ese comando nacional. Un actor más que articula, que va a colocar sobre un mapa todas las acciones intervinientes, por ejemplo, todo lo que hemos conseguido en la mañana de hoy. Hay una cantidad de containers allí, que ya yo determinaré de quién es la responsabilidad. En el puerto, y en varios puertos, que hemos tomado en la mañana de hoy. Tomado o no, visitado. Y todas esas atrofias, distorsiones que se vayan presentando en todo el flujograma de distribución, desde lo que se importa y desde lo que se produce en el país, nosotros tenemos, estamos obligados a tener gobierno sobre ello. Porque eso impacta en la equidad de la distribución. En una justa distribución. Eso es lo que busca el gobierno bolivariano. Una justa distribución de toda la riqueza que se produce, y bueno, de todos los insumos que son importados. Allí señalaron siete, se señalaron siete vértices o políticas fundamentales. Uno, como ya les decía, esto no es un tema nada más de abastecimiento. Para abastecer hay que producir. La producción, eficiente, sostenible, y ustedes saben todas las cosas que influyen allí. Insumos, materia prima, mecanización, mantenimiento, todas las variables que allí influyen. Se han hecho grandes esfuerzos, por ejemplo, desde el punto de vista de la proveeduría, del Ministerio del Transporte, pero bueno, todo eso hay que fortalecerlo. El tema también de la logística permanente como eje transversal, ¿verdad? La comercialización no solamente de los grandes, de los medianos, sino también abajo, en las bodegas, que también ha llegado, a niveles de distorsión, y que lo que se ha llamado coloquialmente o vulgarmente el bachacarismo, bueno, ha perdido distorsiones inmensas en la escalada de precios, en el alto costo. Las cifras que tenemos y que manejamos desde el punto de vista inflacionario, bueno, hemos visto y hemos recogido allí, que una de las cosas que ya más se han disparado son los alimentos, las bebidas no alcohólicas, hoteles y restaurantes, y además el tema del transporte. Entonces todo eso hay que colocarlo sobre la mesa y comenzar a evaluar desde el punto de vista integral todas las cosas. ¿Dónde vamos, dónde vamos? Los mecanismos nuestros de control del... Bien interesante lo que es el desarrollo de este Consejo Nacional de la Economía Productiva que se desarrolla en el Palacio de Miraflores. Tenemos que hacer la pausa, pero no se despegue, porque en minutos nada más viene la emisión meridiana de la noticia con todo este despliegue de la operación de resguardo y obviamente el seguimiento a la gran emisión de abastecimiento soberano. Nos siguen en sintonía del mejor canal de Venezuela, venezolana de televisión.